La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Marchena celebra durante esta semana solemne tridu eucarístico en honor al Santísimo Sacramento del Altar que se desarrollará durante este lunes, martes y miércoles a las 8 y media de la tarde presidido por el párroco Daniel Mariño Barragán. El culto comenzará con la Eucaristía, exposición mayor de su Divina Majestad, meditación y adoración, procesión claustral, bendición eucarística y reserva. Las meditaciones propias del tridu las llevarán a cabo este lunes José Antonio García Jiménez, teniente hermano mayor de la hermandad de Jesús y mañana martes Ana Romero Luna, diputada de cultos de la hermandad de Jesús Nazareno de Marchena. Ya el miércoles 10 de junio se celebrará procesión claustral por las naves de la parroquia de San Miguel Arcángel y estación al Santísimo ante sus altares.